¿No te has reconciliado con Yandy? ¿Reconciliarme? No voy a perdonarla aunque venga de rodillas. Perdió su oportunidad. ¿Por qué no nos cuentas la historia? Parece que esta vez hiciste algo malo. ¿Qué quieres decir con eso? Entienda que lo hice por su bien. Entonces, si Yandy viene, ¿no la verás? No voy a permitir que entre aquí tan fácilmente. Qué mala suerte tienes, Yandy. Será mejor que te vayas. Oye, ¿cómo entraste? No sabía que estuvieras tan molesto. Creo que estaba siendo un poco egoísta. Disculpa. Lo mejor será irme. Y te... No te vayas. Si estás aquí es porque tienes algo que decirme. ¿Piensas que puedes entrar y salir cuando tú quieras? Yo un pío... ¡Acéptame disculpa! Si las disculpas se solvieran todo en este mundo... No existirían los policías ni las leyes. No sabes. Dime, ¿qué quieres que haga? Tres deseos. ¿Tres deseos? Concédeme tres deseos. No puedo creer que... Oye, ¿y para qué tantos? Amigos, no darse cuenta de la preocupación del gran yuncio y contradecirlo amerita tres deseos, ¿no? Los vale. Está bien, haré lo que me pides. Pero... Tienes que decirme en un minuto tus deseos. Comienza. Oye, eso no es justo. Claro que es justo, lo es. Diez, once, dos, tres, cito, torce, quince,六, cisejie, siete... No, detente... Basta, basta. Siéntate. Veinticuatro, veinticinco, veinticinco... Te dije que no hagas eso. Veintinueve. De pie. Treinta, treinta y uno, treinta y dos... Casi se acaba, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta. ¡Ya sé! Mi amor estaba equivocada. Habla. ¿No escuchaste? Mi amor estaba equivocada. Anda, dilo. Bien, dilo después de mí. Mi amor estaba equivocada. ¡No puedo! ¡No lo haré! Puedes o no aceptar mi disculpa, haz lo que te parezca. ¡Pero no diré esas cosas! ¿Pero qué? Oye, Yandy, ¿a dónde vas? Debiste aceptar su disculpa. Dame eso, dámelo. Oye, ¿por qué te la comes? ¡Esa es mi disculpa!